¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Días en la Cocina, la cocina de todos ustedes. El día de hoy les traigo una receta que créanme está deliciosa. Es muy fácil de elaborar, no es nada complicada. Y aparte si tú eres intolerante al gluten, créeme que esta receta te va a encantar porque vas a poder comer todo lo que quieras sin ninguna preocupación. Es realmente deliciosa, libre de gluten como te digo y muy fácil de elaborar. ¿De qué les estoy hablando amigos? Pues de unos deliciosos e increíbles tamales. Ya sé, ya sé, ya sé. No me vas a creer que tengan, que no tengan gluten. Pues sí, son libres de gluten y créeme que te van a encantar. Pues bien amigos, sin más, vámonos a la receta. Bien amigos, para nuestros deliciosos tamales vamos a necesitar 7 yemas de huevo a temperatura ambiente, 200 gramos de aceite, 200 gramos de mantequilla, una cucharada de polvo de hornear, una lata de leche condensada a la lechera de 375 gramos, dos tazas de harina de arroz. Yo voy a usar este ate de guayaba con cajeta y piñón, pero tú puedes usar el ate que a ti te guste. Yo voy a usar este y vamos a necesitar aproximadamente 100 gramos. Y lógicamente nuestras hojas de maíz remojadas y secas previamente. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a pasar a batir nuestra mantequilla con las yemas a que quede esponjada. En este momento vamos a batir nuestra mantequilla hasta que acreme. Ya que acremó la mantequilla vamos a agregar los 7 huevos. Ya que nuestra mantequilla dobló su volumen, vamos a agregar en este punto la leche condensada. Vamos a bajar la velocidad y vamos a agregar nuestra harina de arroz junto con el royal en partes. Vamos a apagar, vamos a apagar y dejar reposar por 10 minutos. Ya que está nuestra masa lista la vamos a meter al refrigerador por media hora. La vamos a cubrir con una bolsa de plástico para que no se nos reseque y la vamos a dejar en el refrigerador media hora. Como pueden ver ya está lista nuestra masa, ya está un poco más firme. Entonces en este punto vamos a agarrar una hoja que ya está previamente humedecida. Y vamos a agregar una cucharada de la mezcla y la vamos a acomodar en nuestra hoja, exparciéndola alrededor de la hoja. En este punto vamos a agregar nuestro ate y vamos a cerrar nuestros tamales. Y los vamos a acomodar en nuestra olla. Yo aquí tengo nuestra olla, ya tiene agua adentro. Le puse esas hojas para que no se pase. Y vamos a ir acomodando nuestros tamales. Pero mientras voy a dejarlos apartados en un lado para juntar unos pocos y irlos acomodando poco a poco. Ya que tenemos todos nuestros tamales, yo les puse unas hojas de tamal encima para que se guarde un poquito más el calor. Y ahorita ya los vamos a llevar a baño María por 45 a una hora. Pues ya tenemos nuestra olla en la lumbre. Yo le puse esa cazuelita para que no se levante la tapa y se guarde más el calor. Entonces vamos a esperar de unos 45 minutos a una hora. Pues bien amigos, ya pasaron los 45 minutos y nuestros tamales ya están listos. Se les salió un poco de late, pero no importa. Igual quedan deliciosos. Como pueden ver, el tamal está firme, sí está poroso y eso es a causa de la harina de arroz. Pues bien amigos, vamos a disfrutar en un momento más de nuestros deliciosos tamales de arroz. Pues bien amigos, vamos a probar nuestros deliciosos tamales que como vieron en la receta están realmente increíbles. Si tú seguiste el video y lo viste paso a paso, pues ya sabes los ingredientes que tienen estos tamales que están deliciosos. Pues bien, vamos a probar. Están increíbles. Realmente están deliciosos. Y el secreto ya sabes que está en la harina, que no podrás creer que se pueden hacer unos tamales con harina de arroz. Pues bien amigos, ya saben que si esta receta les gusta, suscríbanse en el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de que yo ya subí un video. Comparte, dale like. Y pues bien amigos, ya saben que si estas recetas les gustan, nos vemos el próximo viernes en más días en la cocina. Bye. Realmente deliciosos. Realmente deliciosos. Gracias por ver el video.